Seguimos informándoles que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha afirmado este jueves que la relación entre su país e India y la cooperación de beneficio mutuo son las opciones naturales para ambos países. No debería haber ninguna confrontación. Tenemos que construir una confianza mutua estratégica. Ambas partes tenemos que trabajar para ver las oportunidades que tenemos como socios en lugar de dejarnos llevar por conceptos anticuados y vernos como rivales o amenazas.